Y sean bienvenidos a afición escarlata, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos Club América contra Toluca, horario y donde ver el partido de la copa GNP por México Águilas y Diablos cerrarán el telón de la jornada inaugural del torneo amistoso Los Diablos Rojos de Toluca y las Águilas de la América cerrarán con broche de oro la primera jornada de la copa GNP por México Este viernes, en punto de las 21 horas, en el estadio de la ciudad universitaria, en el primer cotejo del grupo B El cotejo será transmitido por la señal de 2DN, Easy, Canal 5 y Azteca 7 Las Águilas podrán probar a sus recientes dos incorporados, Luis Reyes y Emilio Sánchez Únicos dos refuerzos que han dado a conocer los azulcremas hasta el momento Por su parte, el Toluca podría alinear al recién llegado del nido, Aretha Ortega, quien tendrá la oportunidad de demostrar lo que dejaron ir los de Coapa El América regresará después de 3 meses y medio de inactividad Pues fueron junto con Cruz Azul, el último equipo que jugó antes del parón de la pandemia